Muy buenas chavales, aquí Barico, bienvenido a mi canal Hoy os traigo un nuevo vídeo, esta vez me parece subiendo las copitas Y bueno, esta temporada, sabéis que llevo todas las veces diciendo Ah, esta temporada no he jugado mucho ladder, tal y cual Esta temporada quiero jugar ladder Quiero darle un poquito más de pulsión de la copa Quiero subir, como siempre estábamos en el top mundial y tal A ver si podemos Así que vamos a darle casi todos los días Espero subir un vídeo a Youtube subiendo un poquito de la copa al ladder Y hago un directo también Así que vamos a empezar hoy Gigante Un mazo que no ha funcionado muy bien subiendo copas Sabéis que te sigo teniendo la mano pocha O sea, hasta el viernes o el lunes incluso no me lo quitarán Así que bueno, no puedo jugar perfecto Pero puedo jugar, digamos Vamos a ver si hasta dónde podemos subir Estoy probando una versión con bola de fogo zap En vez de con bola de fogo zap tronco Y más rápido, de 2,9 Estaba jugando Rubén y Rubén sabe mucho de esto Así que imagino que iría bien Tenemos 600.000 de oro también para subir cartas Si queremos cambiar de mazo luego en otro momento Así que bueno A ver cómo evolucionar el asunto Por ahora, vamos con esto Buena suerte, Sneak Vale, no sé si empezás con gigante atrás Me parece un poco peligroso Vale, aquí Ha tirado un chispita ahí Que era bastante necesario hacer sobre ello Vale El zap ha sido malísimo, vale, perdona Porque el zap me sí no ha sido malísimo Pero la idea del zap Cuando el otro tenía Luego el chispita aquí Pues no era la gran idea O sea, le he pegado Que ha hecho eso ¿Cómo puede pasar eso? He tirado las criaturas como un año antes que el otro Bueno, da igual No pasa nada He tirado las criaturas y el mini peca demasiado rápido Habría que ser un poquito más calmado Vale, tiene bárbaros Tiene chispitas Tiene muy buena defensa para gigante Doble buena defensa Tanto bárbaros como chispitas Y que tirar al gigante Va a ser peligroso Y si lo tiramos Tiene ese con las bolas de futbolistas Lo como antes que no la teníamos Tenemos bolas de futbolistas así Él tiene la bolas de futbolistas también ¿Está claro? Buah, eso es una jodida No puede tener ese contra el chavales Fijaros Tiene, digamos Tres antitanques Perfectamente preparados Eso no está bien Bueno, ahora el fútbol ha sido bastante mal Pero aún así el chispitas muere, creo Y dentro de lo que cabe Tampoco está mal Pero es que joder Tiene tres antitanques Joder, es que así ¿Cómo lo hago? ¿Cómo entramos contra esto? Es un hard counter de la hostia, ¿no? Con chispitas Torre infernal O sea Dragón infernal Y valorar Claro Claro Es que yo Tiene chispitas Y yo digo Vale, pues tiro gigante De repente me tira un Un de este que no mola Vale Esto, esto Vale, aquí Lo he hecho como he podido No lo he hecho muy bien Pero lo he hecho muy bien ¿Vale? Ahí ha entrado Vale Ha entrado en minipeca Perfecto Vale, bien, bien, bien Jugada Interamente es muy buena Vale Perfecto Estoneado Yo ya no tenía opción No debería darle tiempo A hacer nada Interamente Mira que casi que he tirado De las torres más Creo yo Sí Le he tirado de las torres Pero bueno No va al tiempo físico Vaya palizón Qué malo la verdad O sea, qué malo Con triple counter Y al suelo Hombre Bien Como tiene ese hombre Yo me refiero Podría ser yo Él no Él lo ha hecho muy mal Pero es que no sé, tío O sea, si tú vas con ese mazo De cobarde Normal que te salga mal La cosa luego ¿Vale? Primera victoria del día Perfecto Maravilloso Mira que empezábamos mal Cagándolo ahí un poco Haciendo un paracasita mal Que eso Suele pasar la primera partida Chavales Pero vaya Kobayo De pecas láser Buena suerte Kobayo Con ojo Ahí Y con un dedo menos Imaginaos como me tenga Todos los dedos Chavales Vaya a ver Vaya a ver Al nuevo barico Al todo poderoso barico Vendas estar bastante más activo En YouTube Chavales que ya sabes Que llevo unos meses Muy liado tal Creo que este mes Voy a poder sacar Un poco más de tiempo Así que espero Estar un poquito más activo ahí Vale Espero que la mosquetera Le pegue al baby ¿Vale? Ahí está La mosquetera bien pegada ¿Cuándo le puedo pegar todo? Vaya Le he pegado lo que he podido ¿Vale? Que son bastantes cosas Pero no es todo Bueno La verdad Me ha defendido bastante bien Bueno Zap listo Por si acaso Pero no creo que tenga Nada de Zap No Vale He acabado un poquito De daño de eso Pero bueno Es lo que es Vale Bueno 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 Ahí se me ha olvidado Que tenía ¿Tenía bárbaros? ¿Qué más tenía? Ah Máquina voladora Bárbaros, máquina voladora Y ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Baby dragon Vale Está bien Los bárbaros todavía no los tiene La bola de fuego Me voy a guardar para los bárbaros ¿Vale? Ya se los tiene Atento Ojo Eso no lo esperaba No creo nada Sino porque no era Como una buena Defensa, ¿no? O sea Ha sido un poco Bueno No sé Obviamente La un poco ha sido mala Pero Tanto como decir buena Yo creo que no Defendemos globo Como buenamente Moda ¡Eh! Pues que ha pegado el globo ¿Le he tirado mal la bola? Puede que he tirado mal la bola Yo sí Tengo un problema Porque ni siquiera Podemos tirar gigantes Todavía Hasta que no tengamos la bola De nuevo Son un par de cartas más Así que Ya la tenemos ¿Vale? Ya tenemos la bola Aquí ¿Vale? Ok Ahí va la bola Rápido Perfecto Y ahora El príncipe No, vale Me ha pegado un poquito Ojo mini peca Ojo mini peca Se ha escapado por ahí Muy fuerte Muy bien Mira el mini peca Mucho daño Mucho daño Mucho daño Me ha cambiado de línea Porque con el mini peca Aquí la pierde mejor Vale Perfecto Y bola de futbolista De nuevo Yo creo que esto ya está hecho Bola zap Porque aunque tire Barro Va da igual ya Ahí está Un golpe Otro golpe Otro Y partida Perfecto Otra victoria Ni tan mal Ni tan mal Marico Alias 3 dedos Ganando fácil Bien, bien, bien Hemos sabido Cuando ajustar el ciclo Y perfecto Fijaos la bola de fuego Lo útil que es No podéis llegar a veneno Muchas veces me lo preguntáis ¿Puedo cambiar por veneno? ¿No puedo cambiar por tronco? El tronco por zap Todavía tiene un pase Pero bueno Hay mucho de la torre infernal Y tal Que si no pierdes seguro Pero el veneno O sea El veneno por la bola de fuego Creo que no es una opción Apenas hay cementerios Como para llevar veneno La bruja también Se ha visto bastante de caída La bola de fuego Demasiado clave Pero he tirado muy tarde Así que he tirado muy tarde Hay nieve también Si defiendo Vale, guay Bien, bien, bien Living Luis El Luis vividor Eso significa Living Luis ¿No? ¿Podré defender ambas líneas con esto? A ver Si Que bueno soy El y queda un poquito Pero bueno El también, vale Ok Tirar esto Debe tener cosas Como de spam Y yo tengo Bola de fuego Etcétera Vale A ver si no tiene 3 hechizos Vale Puede ser que no tenga zap Que tenga solamente Bola de fuego tronco Toma la suerte Tiene 3 hechizos Justamente Joder macho Ay Es que a veces Chavales no tiene suerte en la vida Y esta es una de esas veces Que el rival Tiene 3 hechizos Y te jode Bueno Tiene tronco O huele a zap Vale No creo que haya zap Todavía ¿No? No, le falta un par de cartas Tiene huele a fuego Pero no creo que tiene huele a fuego Ah, ya ha pegado Se ha solo pegado una Está jodido ¿Eh? Porque ya La mosquetera no puedo tirarla Simplemente O sea Es mal No se puede usar Ya está Tengo que tirarla En el puente o algo así Si no me tira la torre O sea me tira La casa de la torre Creo que está jodido esto La verdad Creo que está jodido Además no tengo tampoco Tronco para matar los La pandilla Así que bueno Se aplica un poquitillo eso Buah Mirad lo que hace Y con eso ¿Qué hago yo? Vale Muy bien tirado esto Tengo zap para eso Ahí va Zap rápido Un golpe a torre Ay Qué pena Bueno A ver No ha sido nada Mala jugada Pero aún así No es suficiente Sinceramente Sabía que iba a hacer eso Porque yo tenía Mi pie que haya precolado Bueno Al menos solo he pegado Un golpe Pero sigue sin ser Buena jugada para mí ¿Vale? Sigue sin ser buena jugada Para mí Sin duda Vamos de atrás ¿Vale? Más me vale a mí Empezar de atrás Que Tirarme adelante Como un loco Pues nada Es que fijaros Cómo defender Es que Es como What Vale A ver si con esto Puedo ciclar rápido Vale Es que es imposible Que creo yo Pasar por encima De ese Ese combo Defensivo suyo Bueno Le pego un golpe No está mal Minipee calisto Todo el rato Para el montapuercos Posible Mosquetera siempre avanzada Porque no me tiré Guadalas de fuego Al final yo Lo hago lo mejor posible Sinceramente Pero Ahí no le he pegado A lo otro Qué pena Bueno Bueno Su ataque de montapuercos Ha sido un poco estúpido Con la parte buena Montapuercos Que no ha hecho Resultamente nada Buen tronco La verdad Vale He pegado Un golpe y medio Bueno Vale Ha gastado mucho Elixir en hechizo Aquí Eso sí está claro Vamos a intentar Con el elixir De hechizo que ha gastado Hacerle un ataque fuerte A nosotros Vale 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 No Me va a tirar La torre antes Me va a tirar La torre antes No me jodas Tío Buah Con el peso Contra el que tenía Y casi Fijaros que este ataque Era de victoria Pero ha conseguido Entrar mejor Con el último montapuercos Que pegaba un golpe Para dejar la bola de fuego Pero sinceramente Creo que he jugado Mucho mejor que él Y creo que no podía Hacerlo yo mejor Porque es que No sé que le vas a la gente Con tantas cosas defensivas Para tanques No sé No sé Un poco Pero bueno Está bien Es una partida Bien jugada La he planteado bastante bien Desde que vimos Los tres hechizos y tal Planteamos muy bien Como lidiar Para que la mosquetera No sufrise tanto Lo hicimos bien Así que guay Me parece Buena partida Vale Chinito Para acá Le he explicado Un par de cosas Chinito Un bola de fuego aquí Por tirar algo Yo tampoco Es que se me mata Tengo azar listo Ok Ala Qué feo Hostia No, no, no Me sabes Que se iba a poner Para adelante Iba a despistarlo Con eso Pero no No lo despisté Bueno Porque aquí tomo 100 mil peca No pasa nada Está bien La mosquetera Lo mata fácil Y sigue defendiendo El siguiente ese Al final 1500 daño a torre Así que Productivo ataque Sin duda Ahora mismo Que tenía él Minipeca no lo tiene Mosquetera No, esto es verdad Ahora está Tornco Así que aprovecho La aguita de nieve Para que tenga que Defender un poco A los murciélagos Ahí está Perfecto Pero lo importante Que tuviese que defender Algo Dos de le siria Cambio de uno Y encima La aguita de nieve Ha llegado a torre Y tan malo Uy Pensaba que ese Se saltaba Y todo Joder No me joda Vale Esto defiende bien También Vamos con esto Tiene minipeca También Lo sabemos Bola Ahí va Perfecto Todo eso muerto Y ojo de minipeca Ojo de minipeca Ay bien definido Bien definido Además si lo hemos pegado Con la zapatorre Dentro de lo malo Uy casi Pega eso Y todo Madre mía Vale 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 Está bien Estamos con mujer Atrás Vale Y repetimos El mismo tipo De ataque Vale Es bastante guay Creo yo A ver si dejo De decir ya Vale Tapa aquí Pasa igual aquí Un par de otras se lleva Así que está bien Perfecto Fijaros que la defensa Es perfecta Así que me vale Con mucho que yo Le he hecho un daño No letal Pero me vale la defensa Ahora está la bola de fuego Eso me vuela Vamos a intentar Atacar nosotros Vale A ver si podemos Entrar con esto Bola de fuego aquí Igual no podemos entrar Igual entrar Entrar no entramos Pero bueno Tenía que tirar Esa bola de fuego La verdad Pero bueno La vida es dura Vale Vale Acabamos Creo que no Bola de 92 Si Bola de así Bola de así Yo creo que si Estaba hace ochenta y tantos Si vale Perfecto Bien jugado amigo Porque bien No se puede decir Y nos llevamos otra historia Bastante bien Chavales ganando Yo creo que Las tres partidas Que hemos ganado La hemos ganado Con solvencia Y la hemos perdido Y la hemos perdido Peleándola En un macho Desfavorable Ni tan mal No o sea Primero día De la escalada de copa En vídeo Bastante bueno Mira Acertamos las cosas También aquí Me dan más Me dan más Me dan más Dame más Dame más Quiero más A ver si me dan algo Interesante aquí No 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 Nada Y Dame más Dame más Quiero más oro Perfecto Mira todo lo que yo quería Perfecto Ni tan mal La verdad ¿Qué pone aquí El siguiente? Ah no 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 Si hombre ¿Qué dices? ¿Qué dices? Tienen gemas Por eso Están Dios Están Están metidos Una cantidad de drogas Muy fuerte Y los dos Pero bueno chavales Vamos a dejarlo por aquí Creo que ha sido bastante Guay Tampoco quiero hacer vídeos Muy largos Porque ya te digo Quiero hacer un contenido Mucho más seguido Así que no quiero tampoco Saturarme de vídeos directos Todo súper largo Es tarde Si jugaremos también En directo Así que os podéis pasar Por el canal de Facebook Como siempre Si os ha gustado Pues dejar ahí Un likecillo Que se agradece un montonazo Por mi dedo pocho Un like con este dedo Darle like con este dedo Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos Luego habrá otro vídeo En un ratito Así que estad atentos Que no será de aquí en Royal Pero el otro vídeo Y nos vemos En el directo O en el vídeo de luego Un saludo Hasta pronto Me quedo pillado Que flipa En lo de Y nos vemos